A diversión o a pasarle a gusto por aquí en las sombras, en las albercas. La cortina del banco de aula. La alberca que está aquí por arriba en la cortina está bonito también. Adentro de la alberca y afuera en la cortina. Se le llama la cortina, adentro le decimos pues, la cortina por el lado afuera arriba, pero se trae un pequeño presoncito, le decimos cortina. Bueno, por pronto aquí, como quiera ahorita vamos y damos una vuelta para ver ahí cómo está el de bonito. Ahí más adelantito le mostramos algo. Bueno, gente linda, por aquí venimos. Vamos a echar un vistazo aquí a la alberca que está localizada para al lado de arriba. O sea, es la que está más arriba del, en el valle, pero para el lado de arriba. Aunque venimos por una callecita que no sé por dónde sea la salida. Pero por ahí llegamos. Por aquí no sé qué sea, es para jugar qué? No, básquet. Aquí grandote? Fronton o algo así, no me acuerdo. Los cuacos. Se me hace que ya largamos, era que bajara por una calle antes. En lugar de subir, bajar, esta calle va a ir a la calle para allá. Vamos al lado contrario. Pero esta calle no baja yo creo allá para al lado del lado. Aquí baja una para allá. ¿Y si va acá? Pues sígala a ver. Ah, sígala a ver. ¿Qué rollo chivalos? Sigue a ver para dónde nos lleva. ¿Qué halla? La callecita, pero por allá se devisa, miren. Por allá queda la alberca. ¿Dónde? Allá al fondo. Pero esta calle debe bajar a la calle, a la calle que nos lleva a la alberca. Digo yo. Se ve todo el árbol, árbol, árbolera, arboleda. Y las casas bonitas. A mí me gustaría vivir por aquí, la verdad. Un terrenito y a gusto, a venir a perder cada fin de semana. Seguimos para allá o para allá. Ay, disculpen la zarandía de para abajo porque después ya no vamos. Mira los persimonios aquí. ¿Qué son? Son persimonios. Persimonios. Qué bonitos. Que aquí se da, se da, se debe de dar árboles frutales, ¿no? Sí. Esos los persimonios son muy buenos. La única casita. Persimonios. ¿Cómo está la cámara? Son bonitas las casitas. Y lo es que se ve muy tranquilo por aquí, no sé la verdad, pero... Tranquilo, sí se ve. Sí, ya está la calle. ¿Puli? Está la calle que lleva a la alberca, viene de allá. Y nos lleva hacia allá. Y nos lleva hacia allá. Hacia allá arriba. O este año no nos tocó venir, pero... Ahora por lo del covijo. Por lo del covijo. Pero chance ya el año que entra. Por lo pronto ya tenemos las... Las dos vacunas, que es el primer paso. Para que quiera prevenir un poco. Se respetan opiniones, ¿verdad? Pero pues nosotros ya... Ya no la pusimos. Mira, ya no hizo membrillo. ¿No viste una mata acá atrás? ¿Membrillo? No la vi. ¿Membrillo? Me embrillo y algunas otras cosas, me imagino que se deben de ver. De fruta. De verdura. Aquí hay sembrado algo y no sé qué sea. ¿Estas son las albercas? Las albercas quedan por aquí. ¿Son las albercas? Estas son las albercas. ¿Cuáles? ¿Aquí es la entrada? ¿Pero cuáles las albercas? Estas. ¿Pero cómo se llaman? Ah, pues no sé. ¿Pero cómo se llama? No tiene nombre. ¿Pero qué son las albercas? ¿Pero qué son las albercas? ¿Pero qué son las albercas? ¿Cómo se llaman los chicanos? ¿Pero qué son las albercas? Mira, papá, es donde veníamos con el pato ese. ¿De la lengua de fuera? Sí, por eso te digo que son los... Sí. ¿El trébol no es? Son las albercas más tradicionales de aquí, de Valle, me imagino. ¿El trébol? Sí, el trébol, la más. A lo mejor. Sí, es porque me puedo... Ahorita está seca, pero... Ah, mira, las hipocotas. Es el chapoteadero para los... Para los niños chiquitos. Mira, dílas. Ahorita está cerrado todo. Está medio triste. Por acá, por afuera, por aquí está el... Está bonito. Hay agua aquí. Abuela, vamos a pizar el agua o no? No. Acá, por este lado, para revisar para allá. ¿Nos vamos a parar? No, estamos sentados. Esta es la pequeña cortina que hay aquí en el valle, que está muy bonita. Mucha gente viene para acá también. ¿Dónde? No me pido ningún agua. Y los fines de semana, me imagino que se llena. ¿Qué? En Columpio. Se llena, se llena. ¿De dónde? ¿Aquí se está lleno, no? Esa cosa está... Pues, deme... Está lleno, a ver. ¿De dónde, abuela? Ahí abajo. ¿De abajo o un rato o qué? Pues, acá, los que no quieren. Eso no cuentan. Los que no quieren no cuentan. Pablo, pues, abuela, porque tiene mucho calor. Ah, pues, está. Ah. El que no quiere, va a salir lo primero. Yo voy a salir también. Vamos a un ratito a grabar aquí. ¿Qué necesitan? ¿Cómo está ocho? Afuera, para que vean un rato el... El ambiente, el lugar, pues. El lugar, pues. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí los veo más al ratito. ¿Qué? Voy a echar un brinco de la camioneta. Pues, bueno, ya estamos por aquí. Ya me eché un brinco de la camioneta. Estamos aquí en la pequeña represa que está aquí. Al lado arriba del... De las albercas. Las albercas están cerradas, pero... Aquí este lugar está muy bonito. No se ve que venga mucha gente, a lo mejor. Por ahí, por donde pasan las camionetas. Para aquel lado... No se ve que pasen. Al menos recientemente. Entonces, a lo mejor está por ahí tapado. Está hondo o se acumuló el barro. Eso que tiene. Porque allá de aquel lado... Hay asadores. Y ahí está muy buena la sombrita. Y aquí, pues, aquí se andan. Se pasea la gente todo esto. Allá para arriba, para el arroyo se ve bonito también. Lo malo que todo esto es... Lo malo que todo esto es como... Es privado. O sea, me hace... Estos lugares de por aquí. Está acercado y está... Y pues no le permitan a uno pasar. Pero aquí, en estos lugares, por aquí está bonito. Bien, aprovecha uno un día para salir. A divertirse un rato. Por esa parte de ahí... Donde está esa puerta... Parece que hicieron algo... Algo... Especial para venir también. Ahí dice que se renta y hay... Columpios y asadores y no sé qué más habrá. Yo no puedo entrar hasta allá, pero se ve. Se ve que debe estar... Está interesante ese lugarcito. Para una salida. ¿Hay chapulines? En estas épocas salen muchos chapulines. Si yo no había visto. El milagro ahora veo. Bueno, más bien porque salía... Salía la naturaleza. Salí de la cueva de la casa. No, no es pasada para allá. No está llenando, pero el agua está lloviendo. ¿No es pasada? No, está lloviendo. Sí, es que... Con la corriente yo creo... Arrimó toda la arena. Arrimó arena y aparte hizo hondo ahí en medio. Profundo. Profundo. ¿De dónde está poniendo? Pero el lugar está bonito. Por ahí a ver si les puedo dejar algunas tomas. No, no es pasada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les pido también que ayuda, apoyo para que compartan el video y más gente se pueda suscribir. Y pues ya si de pasada me van a apoyar un poquito. Por lo tanto los voy dejando, gente linda. Nos vemos para la próxima y cuídense. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.